Toda persona tiene su forma de amar, pero pocas que un amor y solo queda soñar Lo que daría por llenar este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar Cuanto olada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va